El Club de Natación y Triatlón Cabubis le mantiene la oferta de que aprenda a nadar en este año 2023, que uno de sus propósitos se materialice sin ningún problema gracias a la práctica de nadar y como, bueno, fácil, vaya a esta escuela, la de mayor prestigio y experiencia en la zona sur, por favor, inscríbase, cuenta con instructores calificados, horarios a elección, alberca templada. ¿Es que está haciendo frío? No, el agua está templada y horarios a su elección. No hay más excusa, no hay más argumentos, lo que le queda es llamar al 734-110-0312, preguntar a qué hora, cómo, cuándo, dónde y por qué, así como se hiciera una entrevista, a ver, a qué hora, cómo, cuándo, dónde, por qué, y ya le van a dar detalles y usted sin duda se va a inscribir porque la natación es el deporte más completo, hágalo por salud y después por recreación, así podrá asistir a cualquier barneario, ir a la playa, sentarse a la orilla del mar, que las olas le lleguen a usted y usted sin miedo de que diga, ahí va a venir una olota y me va a arrastrar, no, tranquila, tranquilo, así es que la invitación es a que llame al 734-110-0312, club de natación Cabubis, le enseña todos los secretos, todo lo que usted debe saber para aprender a nadar. Es que yo ya sé nadar, bueno, pues aprenda otra técnica, ¿cuál es su técnica? ¿La de perrito? No, esa no es técnica, aprenda crawl, aprenda pecho, dorso, mariposa, animes a empezar a ser clavados, en fin, es una maravilla estar en el agua, saber nadar y disfrutar de la misma.